Desde Más Madrid, Ganar Móstoles vamos a votar a favor de esta iniciativa. Nos vamos a abstener de la enmienda presentada por el Grupo Popular, que por lo que hemos podido leer añade una coletilla, poco más. Y me voy a permitir responder al señor Díaz en el mantenimiento de las responsabilidades, porque no le quepa a usted ninguna duda que es responsabilidad exclusiva de la Comunidad de Madrid, que el Centro Sociocultural Caleidoscopio no esté a día de hoy cumplida la reforma, habiéndose dado de alta en un plan prisma del año 2008, de hace diez años. O sea, yo puedo dar esta constatación porque tuve la responsabilidad de cultura en el mandato anterior y es un tema que conozco bastante bien, con mucho gusto. Puedo compartir con cualquier miembro de esta corporación el enorme reguero de e-mails e intercambio de comunicaciones en el que reclamábamos al director general de infraestructuras que cumplieran con sus obligaciones. La Comunidad de Madrid cometió un error y es que concedió la realización de estas obras a una empresa pública que no podía acometerlas, Obras Madrid. Y esto hay un acta, una sesión y un vídeo de una comisión de investigación del plan prisma en la Asamblea de Madrid, en el mandato anterior, en el que se dice, y lo reconoce, el propio, creo que era un tal señor Alfonso Serrano, el que estaba de vocal del Partido Popular. En esa comisión tuvieron, por tanto, que retrotraer el proceso, iniciarlo de nuevo y de esos barros estos lodos. Además, el proyecto a quien le compete su redacción y su licitación es a la Comunidad de Madrid. Por tanto, en fin, la acotación de responsabilidades está clara. Y nos sumamos a esta iniciativa porque, lógicamente, genera graves dificultades en la gestión de la política cultural el hecho de no poder contar con un centro sociocultural como el Calidoscopio, que alberga todos los servicios de un centro cultural, hace que todo un barrio se quede sin ese servicio y genera grandes problemas, por lo menos, al menos de reubicación de los talleres municipales que se llevan prestando muchos años en los centros socioculturales y que no han parado de crecer, pese a contar con menor infraestructura al no poder contar con el centro sociocultural Calidoscopio, que fue cerrado por recomendación de prevención de riesgos. Nada más. Muchas gracias.